Recibamos a Marco Barrientos Recibamos a Marco Barrientos Recibamos a Marco Barrientos Recibamos a Marco Barrientos Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo en mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, eres mi Señor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Por siempre Aleluya 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 Por siempre Por siempre Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Eres tu eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre Aleluya Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor Anhelo sentir Un toque de ti Está cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Te escucho al trono de tu gracia Te escucho decir Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Me rindo ante ti Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Te escucho al trono de tu gracia Tu amor no tiene fin 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 Amas es delegarte, siempre es de servirte Con el pueblo queda así para glorificarte Voy a seguirte, voy tras tus pasos Y si me canso, descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco a todo de tu braza Me rindo de ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco a todo de tu braza Me rindo de ti Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Levantamos manos santas Levantamos manos santas ante tu presencia Reconociendo que no hay nadie por encima de ti en nuestras vidas Que no hay un amor que se compare A ese amor que demostraste en la cruz del Calvario Definitivamente Señor tu amor no tiene fin Amén Verde de tu carga Levanta Cuenta Cuenta Al方 Cuenta 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 Dios te entregó mis cargas Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Oh 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 Todo es nuevo en ti, Señor Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Y no temer Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Y no temer Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Señor Señor Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo viejo pasó Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Y nos acerca Y nos acerca tu gracia Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Cuando decían que ya no podríamos Todo lo haces nuevo 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 Gracias por ver el video Yo quiero estar, yo quiero estar Háblame de ti, de tu verdad Me das libertad Haz todo lo que tengas que hacer en ti Transforma mi ser A tus pies Señor Yo quiero estar, yo quiero estar Háblame de ti, de tu verdad Me das libertad Haz todo lo que tengas que hacer en ti Transforma mi ser Te daré lo mejor, eres mi salvador Rey de mi vida Yo estaré a tus pies, siempre te serviré Todos mis días Te daré lo mejor, eres mi salvador Rey de mi vida Yo estaré a tus pies, siempre te serviré Tu voz mis días Te daré lo mejor, eres mi salvador Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador ¿Quién como tú, mi Señor? Mi Salvador, 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 ¿Quién como tú, mi Señor? ¿Quién como tú, mi Señor? Y mis pecados, tú llevaste en esa cruz Hoy nos postramos Ante el Cordero Que nos salvó Nos santificó Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre, en tu sangre, Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Soy redimido Soy redimido Y mis pecados Y todos los que nos llevaste En esa cruz Y todos los que nos llevaste Hoy nos postramos En esa cruz Hoy nos postramos Nos santificó Nos santificó Nos santificó Nos santificó Nos santificó Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre, Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Amén. Amén. Mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús. Yo confío, Tú obrarás No es por mi poder, ni por mi fuerza Por Tu Espíritu, Señor Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Eres el que me levanta Con Tu poder Yo pelearé La batalla de la fe Resistiré al enemigo Mi victoria está aquí Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te cantamos Mientras te cantamos Mientras te cantamos Las murallas caerán Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Tú peleas, Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás, Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Nada, nada, nada me detiene Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Nada, nada me detiene No puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Me cautivaste Dios conmigo estás, Dios conmigo estás, Dios conmigo estás Te escuché decir Me amas como soy Vengo a ti Sin nada que esconder Mi corazón Arde por ti Cristo te amo Cuanto te amo Es que el aire que respiro Yo a ti Te necesito Mucho más Que ayer Solo es tú Y yo En la intimidad Como expresa Toda mi gratitud Vengo a ti Vengo a ti Sin nada que esconder Mi corazón Arde por ti Arde por ti Y cantamos Y cantamos mucho más fuerte Hoy Cristo Cristo te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Amado Amado en mi alma Creíste en mi Creíste en mi Mi Padre eterno Confío en ti Confío en ti Amado de mi alma Creíste en mi Mi Padre eterno Confío en mi alma Confío en ti Confío en ti Te necesito Te necesito Cristo te amo Te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto te amo Más que el aire que respiro Yo a ti te necesito Yo te necesito Yo te necesito Oh hijo mío Te mostraré Las estrellas del cielo Sal de tu tienda Oh hijo mío Te mostraré La arena del mar ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar Todo aquello que soñé Para ti? Hijo mío Lo que mis manos hicieron por ti Hijo mío Te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré Sal de tu tienda Oh hijo mío Oh hijo mío Te mostraré Las estrellas del cielo Sal de tu tienda Oh hijo mío Te mostraré La arena del mar La arena del mar ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes contar? Todo aquello que puedes contar? Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar? ¿Será que puedes imaginar? ¿Será que puedes imaginar? Todo aquello que soñé para ti Hijo mío Lo que mis manos hicieron por ti Hijo mío Te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré 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 Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí Sé que tens ciúmes de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí Maldíza-me con tu fuego Maldíza-me con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Maldíza-me con tu fuego Maldíza-me con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Me despojo de mí Maldíza-me con tu fuego 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 Levanta tu voz Levanta tus manos Vámonos Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo Espíritu Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Maldízame con tu fuego 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 Eres Rey de mi corazón Que tu gloria brille en mí Exaltado sea Señor Te adoraré Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Sopla Sopla, vida, sopla, aliento de vida 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 Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí Espíritu de Dios, llena mi corazón Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí Espíritu de Dios, dame tu dulce amor Sopla, vida, sopla, aliento de vida 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 Sopla Sopla, vida, sopla, aliento de vida 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 Te despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní. En gran angustia el cielo escucha la decisión del salvador. Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación. Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. En soledad clamaste al Padre, hagas en mí tu voluntad. Fue una batalla, la muerte rugía y en tu silencio el infierno cayó. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Por su llaga fuimos sanados. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Sí, Señor, en tu sangre está mi milagro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa, preciosa Sangre está mi milagro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estar aquí Levanta tu voz y cantas Esta es tu proclamación Por la sangre derramada en la cruz Tendremos libertad en Cristo Que salgan torrentes de libertad De la sangre derramada en Cristo Por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí Por la sangre, por la sangre De Jesús Preciosa sangre Están aquí En el secreto de la voz Oh 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 Gracias por ver el video. Aquí es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Y llenas ese lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos y amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llenas ese lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He vendido por ti a tus brazos y amor, tu amor me envuelve. Llenas ese lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He vendido por ti a tus brazos y amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve hoy, Cristo. Envuélveme en tu amor. Envuélveme en tu amor. Envuélveme en tu amor. Que tu poder descienda, venga a tu reino. Que tu poder descienda, venga a tu reino. Que tu poder descienda, venga a tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Que tu poder descienda, venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo Como el ciervo que busca por las aguas Así clama mi alma por ti Es un fuego que arde dentro de mí Que este mundo necesita de tu gracia Despiértanos Señor, que tu iglesia se levante hoy A todo el mundo quiero hablarle No hay palabras para explicar Que encontré la respuesta que estaba buscando Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder Aunque muchos se levanten contra mí Que me avergonzaré del evangelio porque es poder De día y de noche te llamo Tú respondes mi oración Tu misericordia permanece Tú eres el camino y la vida Tú eres el camino y la vida En tu verdad quiero vivir Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder Nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder Y nunca me avergonzaré del evangelio porque es poder 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 Sus palmas al cielo, en alto ¿Quién me separará de tu infinito amor? Te hemos dado por mí a la cruz Todo lo tengo en ti y no me perderé Eres suficiente para mí Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ni lo alto, ni lo profundo Me podrán separar de ti O mi vida en ti está segura Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Ok, vamos todos, todos a reunir Ya no hay condenación Dios me justificó Oh, Cristo por mí murió Todo lo entregó Y el cielo acercó Para darme eternas almas Yo no Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ahora solo vivo para ti Ni lo alto, ni lo profundo Me podrán separar Me podrán separar de ti O mi vida en ti está segura Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Resucitó, ahora solo vivo para ti Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ni lo alto, ni lo alto Me podrán separar de ti O mi vida en ti está segura Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Y desde allá arriba hasta aquí abajo Todos saltando y danzando Yo te seguiré 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 Volverás por mí, estoy seguro que solo pertenezco a ti, Señor soy tu creación, y tu gozo me entiendo. Todos vamos a cantar, a saltar y a gritar, abríbanos con tu pasión. ¡Suéltame acá! Solo pertenezco a ti, Señor soy tu creación, y tu gozo me entiendo. ¡Suéltame acá! A ver si levantamos nuestras manos al Señor y le decimos Señor, avíbanos, avíbanos con tu fuego Dios. Avíbanos con tu pasión, avíbanos con tu fuego Dios. Avíbanos con tu pasión, avíbanos con tu fuego Dios. Todos vamos a cantar, a saltar y a gritar, abríbanos con tu pasión. Todos vamos a cantar, a saltar y a gritar, avíbanos con tu pasión. ¡Suéltame acá! 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 Por infinito amor, pagaste un precio, precio de sangre, fue por amor a mí. Y con Cristo estoy crucificado, Él llevó mi pecado y ahora nuevo soy. En cada herida llevaste mi aflicción, Trajiste sanidad, trajiste sanidad. Al ver tu rostro me arrepiento, sé que nada soy. Y con Cristo estoy crucificado, Él llevó mi pecado y ahora nuevo soy. Y con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Toma en mi cruz, yo te seguiré, yo te seguiré. De tal manera tú amas sin condición. Aunque soy pecador, aunque soy pecador, tomaste mi lugar. En aquel madero, incomparable Dios. Y con Cristo estoy crucificado, Él llevó mi pecado y ahora nuevo soy. Y con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo. Pero Cristo vive en mí. Y con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo. Tomaré mi cruz, yo te seguiré, yo te seguiré. Tomaré mi cruz, yo te seguiré, yo te seguiré. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu presencia es mi esperanza Es mi salvación Confío en ti Confío en ti Tu espíritu Sopla vida en mi interior Me da fuerzas Cuando débil soy Resucitar mi corazón Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres mi amado Y estás aquí Puedo verte sonreír Me dices Levántate Y no tengas temor Siempre he estado aquí Y vas a vivir Confío en ti Confío en ti Confío en ti Me da fuerzas Me da fuerzas Cuando débil soy Resucitar mi corazón Resucita mi corazón Con tu voz Con tu voz Tu amor Resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchando Hoy puedo escuchar Amén. 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 Tus ojos me vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito Acerca de mí Me diseñaste Soy tu obra maestra Y me amaste Tu hijo soy En la intimidad Me haces comprenderte En el silencio Es donde tú hablarás En el secreto Examinas lo que siento Mi deseo es Conocerte Mucho más Mucho más Mucho más Me sedujiste Al decirme te amo Y me venciste Fuiste más fuerte que yo Tú me conoces No puedo esconderme Aunque estén lejos Tú me encontrarás ¿A dónde huiré Tu presencia? Si supiera A los cielos Allá estás tú Si supiera Lo profundo Tú me encuentras Tú me encuentras Tú iluminas Mis tinieblas Mis tinieblas Tú me encuentras Tú me encuentras Tú me encuentras Tú me encuentras No puedo escapar No puedo escapar De tu presencia Tú me encuentras Tú me encuentras Tú me encuentras Tu presencia Tu presencia Si supiera A los cielos Si supiera Allá estás tú Si supiera Lo profundo Tú me encuentras Tú me encuentras Tu iluminas Mis tinieblas Con tu luz Tú iluminas Mis tinieblas Con tu luz Aquí está la presencia De Dios Solo levanta Tus manos Al cielo Hay gratitud En mi corazón Abro mis labios En adoración Mi redentor Mi único Dios Tu vida Oprendaste Solo por amor Hoy me postro Hoy me rindo Ven y toma Tu lugar Haz de mi vida Un altar Vive en tu santidad Y que siempre Te pueda adorar Eres real Eres real Y hoy Te puedo sentir Dentro de mí Siento tu sangre Hoy Que lava mi ser Vuelvo a nacer Hay gratitud En mi corazón Abro mis labios Abro mis labios En adoración Haz de mi vida Haz de mi vida un altar Vive en tu santidad Y que siempre Y que siempre Te pueda adorar Eres real Y hoy Te puedo sentir Dentro de mí Siento tu sangre Siento tu sangre Que lava mi ser Vuelvo a nacer Eres real Y hoy Te puedo sentir Dentro de mí Siento tu sangre Que lava mi ser Vuelvo a nacer Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Vamos iglesia Declárale hoy Eres santo Eres santo Eres santo, eres santo Eres santo, eres santo, eres santo Eres santo, eres santo, eres santo Eres santo, eres santo, eres santo Vamos iglesia, declaralo Eres santo, eres santo, eres santo Eres santo, eres santo, eres santo Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí Siento tu sangre hoy que lava mi ser Vuelva a nacer Eres santo, eres santo, eres santo 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 No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud En medio de la prueba Mi esperanza ha sido tú Jamás olvidaré lo que hiciste por mí Tú eres bueno Tu voluntad perfecta es Tú eres bueno Te doy gracias Muchas gracias Gracias por lo que has hecho Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí Aunque no alcance a comprenderlo Es tu amor que me sostiene Y cuando te vi el sol Tú eres fuerte Tú me haces fuerte Jamás olvidaré Jamás olvidaré Jamás olvidaré Lo que hiciste por mí Tú eres bueno Tu voluntad perfecta es Tu voluntad perfecta es Tú eres bueno Te doy gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por lo que has hecho Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí Te doy Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por lo que has hecho Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí Y el alma hay Señor Mi alma alaba al Señor Mi sed es quien perdona mis errores Él es quien me da seguridad Alaba al Señor mi alma Alaba al Señor mi ser Él es quien perdona mis errores Él es quien me da seguridad Te doy gracias Muchas gracias Por lo que has hecho Que lo que harás en mí Que lo que harás en mí Tus promesas yo espero Tú nunca me has fallado En tu palabra yo descanso Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Amén. 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 Acáctame buscándote. Y con tu voz transfórmame. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tu salva segundo estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación No hay otro lugar donde quiera estar Bajo tus alas según me estoy No hay otro lugar donde quiera estar Eres mi roca y mi salvación Roca mía, castillo mío Mi Dios en quien yo confiaré Eso eres tú para mí Eres mi roca y mi salvación Mi roca y mi salvación No hay otro lugar donde quiera estar Necesito tu verdad En mi caminar Nada se puede comparar A tu majestad En ti esperaré Envuélveme Con tu amor En ti esperaré Envuélveme Con tu amor La nube de tu gloria Desciende Y llega a este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Dame tu santidad Dame tu santidad Ven, visítanos Ven, visítanos Y muévete Aquí En ti esperaré En ti esperaré Envuélveme Con tu amor Con tu amor Desciende Desciende Y llena Y llena Este lugar La nube de tu gloria Me transforma 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 Me transforma, me da tu santidad La nombre de tu gloria, adelante la voz, ven, visítanos Muévete, muévete, eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar Ven, entra, entra, eres anhelado, eres deseado, mi generación No se vuelve a ser tu amor Ven, visítanos Ven, visítanos Jesús Da libertad y salvación a mi alma Ven, visítanos Jesús Oh, quiero ver tu voz, quiero escuchar tu voz Ven, visítanos Visítanos Jesús Que se abra los cielos, recibe tu gloria Ven, visítanos Ven, visítanos Jesús Visítanos 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 Jesús 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 La nube de tu gloria desciende y llena este lugar La nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad Antes del universo eras tú Y con tu voz creaste la luz Eres el verbo revelado Mi Cristo Cordero de Dios Perfecto sacrificio de amor Que en una cruz mi culpa llevo El gran misterio de tu gracia Reflejada en mi Redentor Jesús, Jesús Salvador y Rey Jesús, Jesús Y siempre de paz Tu nombre sobre todo Todo nombre Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre Tu nombre santo es Ya no hay temor ni condenación Nuestro rescate con sangre pagó Vida eterna Vida eterna nos regaló Jesús, Jesús Incomparable eres tú Venga, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Príncipe de paz Nombre sobre todo Nombre Jesucristo el Mesías Eres el camino Padre Tu nombre santo eres Tu nombre sobre todo Nombre Jesucristo el Mesías Eres el camino Padre Tu nombre santo Ares 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 Tu nombre santo Ares 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 Aleluya, Aleluya, tu nombre santo es Tu nombre sobre todo, tu nombre, Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre, tu nombre santo es Emanuel, Dios como santos, Elohim, Dios poderoso Arco hay en ella, principio y fin, tu nombre santo es Tu nombre santo es Tu nombre santo es Tu nombre santo es Quiero conocerte más Que tu dulce amor me llene hoy Dame un corazón que te escuche Dios Quiero obedecer tu voz Señor Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí Tengo mi confianza San ti Jesús Mi consolador Mi herencia Y mi amor Vístete de gloria y desplendor Recibe el honor y el poder Ven Recibe el amor Revelame Dios, tu majestad Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia Que tu presencia Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde, oh rey Ven sobre mí, ven sobre mí Clamamos al Cordero Clamamos al que es santo Clamamos al nuestro sanador Clamamos al nuestro Redentor Clamamos al Cordero Clamamos al que es santo Clamamos al nuestro sanador Clamamos al nuestro Redentor Clamamos al Cordero 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 Revela a mí Dios tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me grande hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí